...pues estamos hoy en la Plaza de Toro de Ubrique... ...en la segunda ruta solidaria del Grupo Motero Cruzado... ...este año como la ruta solidaria venía cargada de novedades... ...a la vista está, hemos organizado una pequeña concentración motera... ...con siempre con el objetivo de recoger... ...el mayor número de kilos de alimentos posibles. ...sí, pues la verdad que ha sido una participación abismal... ...hemos salido a la carretera alrededor de 150 motos... ...y la verdad que es espectacular, la furgoneta está llena de alimentos... ...han venido gente de todas partes de Andalucía... ...de Sevilla, de Granada, de Málaga, excepcional todo. ¡Gracias!